Señoras y señores, damas y caballeros, niños y niñas y demás seres vivos que habitan este planeta llamado Tierra, ¿Cómo están? César Estrada Producción es muy contento de saludarles y en esta ocasión de compartirles la noticia, me uno a la familia de Pro Technology In-Ears, hace un par de semanas el ingeniero Moisés Solís me hizo el favor de enviarme este equipo de monitoreo personal, estos In-Ears, yo los pedí en color azul, hay de diferentes colores, me hizo el favor de enviármelos para probarlos y la verdad es que yo he estado muy satisfecho del uso que le he dado y el rendimiento que me han dado en el escenario con los shows de Rayito Colombiano, así que por esa razón me atrevo a recomendárselos, hay varios modelos, hay diferentes precios y bueno, ustedes tienen que entrar a la página de Pro Technology In-Ears, para que vean los modelos, los costos y todas las demás virtudes que ofrece Pro Technology In-Ears. Muchas gracias al ingeniero Moisés Solís por confiar en su servidor y bueno, cualquier información para ventas, para información adicional sobre Pro Technology In-Ears, ahí búsquenme en mis redes sociales, en Facebook, en Youtube, en Instagram, César Estrada Producciones, y bueno, una vez más, mil gracias a Pro Technology In-Ears por este patrocinio que me están dando. Yo me despido, no sin antes recordarles que Pro Technology In-Ears y César Estrada Producciones seguimos cabalgando hacia el éxito. Muchas gracias, hasta la próxima.